Porque tenemos noticias del mundo del entretenimiento y arrancamos con Paris Hilton. Así es, estábamos hablando que Paris Hilton ya sabe que aventó la casa por la ventana en su boda con su esposo Carter Room. Pues le cuento que ya están disfrutando de su viaje de recién casados, que la pareja bautizó como la gira mundial de la luna de miel y la primera escala donde yo me fui de luna de miel. ¿Así, Steph? Sí, es muy bonito. ¿Ahora, ahora, ahora? Ah, muy bien. Bueno, oye, Steph, se sabe que se la están pasando muy bien. Empezaron una especie de gira mundial. Estuvieron varios chaperones, como decimos en México, acompañándolos. Empezando por los suegros, los papás de Paris, Rick y Katie Hilton, así como sus hermanos Conrad y Baron Hilton y su cuñada Tessa Hilton. Y bueno, vaya usted a saber si los acompañarán a dar esa vuelta al mundo como ella misma escribió en sus redes sociales. Nicole, pero es su luna de miel. ¿Cómo te llevas a la suegra? Bueno, pues, ¿qué tiene? No. ¿Quiere a su suegra? Igual cada uno tiene su espacio privado. Ahora, yo no sé. No, es que sí duermen todos juntos. Así también. Chicos, yo no sé si por ahora llegan estas noticias, pero por ahí hay algunos sitios de internet que están hablando acerca de una hija que supuestamente tiene Carter, de la cual la habían tenido como la noticia como muy shush shush, una hija que él mantiene de nueve años, que no la hizo partícipe de la fiesta. Y bueno, no se sabe si Paris o su familia sabían o no sabían, pero no han querido comentar sobre el tema. Así que, ay, la cosa se pone media gente.